Pasa la vida en un agujero En los hemáforos, vente pañuelos Todos los niños se asustan, dejen si se acerca la plaza Echan a correr Y al llegar la noche, buscando a dormir Un portal o algún trajero Que se ha abierto suerte, alguno al salir Se lo habrá de estado abierto Se tira el día sentado en el suelo Las manos negras y siempre pidiendo En una bolsa se guarda un cartel Donde pone hace años, pido pa' comer Y al llegar la noche, buscar pa' dormir Un portal o algún trajero Que se ha abierto suerte, alguno al salir Se lo habrá de estado abierto Quanta incostencia y cuánta miseria Has podido acumular pa' acabar así Cuanta incostencia y cuánta miseria Has podido acumular pa' acabar así Vive a la sombra de otros que ascendieron Si se le cruzan, si se le cruzan, miran con desprecio Todos critican lo sucio que va Y al llegar la noche, buscar pa' dormir Y al llegar la noche, buscar pa' dormir Un portal o algún trajero Que se ha abierto suerte, alguno al salir Se lo habrá de estado abierto Cuanta incostencia y cuánta miseria Has podido acumular pa' acabar así Cuanta incosticia y cuánta miseria Cuanta incosticia y cuánta miseria Has podido acumular pa' acabar así Cuanta incostencia y cuánta miseria Cuanta incosticia y cuánta miseria Acaba el día haciendo recuento Algo de vino, un colchón sucio y viejo Un bocadillo le ha andado por ahí Ha pensado muchas veces, no quiero beber Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video